Hola amigos, te saluda Isabel Cristina Martín de Aquí Entre Nos y como siempre nuestro programa viene cargado de positivismo con historias que cambian vidas y motivan. Tengo como invitada a Anabel López, ella es mi amiga y es cantante y a ver si adivinan de dónde es. ¿De dónde eres Anabel? Bueno, voy a hablar un poquito y enseguida se van a dar cuenta de dónde soy. Soy de España, de la madre patria, de la madre patria, ya venimos, del sur de la madre patria de un sitio que se llama Murcia, que está en la costa mediterránea. ¿Andalucía? Casi, es decir, todo el sur de Andalucía menos precisamente Murcia, una comunidad autónoma que estamos ahí, pero bueno, somos muy andaluces en la manera de hablar y en todo, nos parecemos mucho a ellos, y en el clima, en todo, imagínate. Y en el flamenquito y la chispa. En la rumbita. En la rumbita. En la gracia. Quería preguntarte, Anabel, porque bueno, Anabel y yo somos amigas y la conocí particularmente, estábamos grabando una telenovela junta. Con la hija del Puma, ¿te acuerdas de tu amiga? Sí, la hija del Puma, que es mi amiga. ¿Quién me le iba a decir a mí que yo iba a hacer telenovela con la hija del Puma? ¿Qué hicimos más de una? No, sí, imagínate, por favor. Entonces, no, me llama mucho la atención porque quería saber, aparte de que eres de Murcia, ¿qué hacías antes allá, antes de dedicarte a cantar? A cantar. Bueno, pues mi historia es un poquito simple y complicada. Porque yo en teoría, cuando era niña, yo lo que quería ser era periodista, porque a mí lo que me gustaba era precisamente eso, el viajar, el aprender idiomas, el conocer a mucha gente. ¿Qué pasó? Que en Murcia, donde yo vivía, no existía esa carrera. Tuve que terminar estudiando, que también me gustaba mucho, filología hispánica, vengo a literatura española. Y nunca me llegué a dedicar a eso, porque luego me fui a Inglaterra, aprendí inglés y cuando volví a España estuve un montón de años dando clases de inglés. Sí, pero ¿cómo caíste en el mundo de la cantada? ¿Cómo fue que caer en eso? Bueno, pues yo estaba haciendo todo a mí, siempre dando clases, siempre dando clases y llegó un momento, siempre he cantado, siempre he cantado. Yo tenía mi pequeño grupo también con los compañeros de la academia. Aparte de la regadera, cantabas también. Qué mala que es. Tenía un grupo siempre de amigos que trabajaban en la misma academia, siempre hacíamos cositas en los bares, pero nunca profesionalmente. Fue cuando conocí a un gran pianista cubano, que ya empezamos a hacer cosas. También empezó un poco de broma, ¿no? De, ah, vamos a colaborar juntos, vamos a hacer cosas, tú que cantas bolero. Y la broma, broma, se convirtió en un oficio. Es decir, ya me dejé todo lo demás para dedicarme especialmente. Y ahora voy a cantar, ¿verdad? Que no canto tan mal, pues voy a vivir de esto. Sí, parece que le gusta a la gente y la gente lo apreció mucho. Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta, canta muy lindo. Gracias. Y entonces así fue que soy yo. Y así fue, de poquito a poquito, sin saber ni cómo, porque mi vida, yo no la viví de trazar nunca así, porque nunca ha sido lo que yo había imaginado. Siempre ha tomado caminos diferentes. Sí, tú eres un alma y un espíritu libre. Sí, sí, sí. De pronto yo ya te digo, estaba dando clase en España, de pronto me fui a Italia, viví en Sicilia, estuve ahí unos cuantos años, después salió la oportunidad de venir para acá, esto para acá, para allá. Siempre me ha encantado moverme por el mundo, la verdad. Entonces, al final, aunque no pude ser periodista, pero estoy haciendo un poquito la vida, que yo siempre quise que moverme de acá para allá, conocer a mucha gente y disfrutar de todos los lugares. No, y si tú te ves ahora, ¿cómo dirías tú que ha transcurrido tu vida desde el inicio hasta ahora que estás aquí en los Estados Unidos de América? Y la gente dice, en los esclavos Unidos de América, pero no es así. No. Depende, depende de cómo tú enfoques las cosas. A mí me ha ido, me ha ido muy bien, muy bien. Con altas y bajas, por supuesto, como todo. Obvio, y sobre todo he tenido un par de momentos que luego vamos a hablar más tarde, que fueron dos momentos, bueno, uno lo tuvo toda la famosa pandemia, pero el que me afectó a mí personalmente fue el día que me diagnosticaron de cáncer, que así de la noche a la mañana, pum, el notición, la bomba cayó. Hablamos de 2016 y cayó esa bomba hasta ahí, que me partió la vida. ¿Y cómo te sentiste en ese momento que te dieron esa noticia tan nefasta? Pues te voy a contar una cosa que... Y que tuviste que vivir, porque yo lo viví contigo, ocho meses de incertidumbre, luchando con una enfermedad que, cuando uno se lo dicen, bueno, a mí me asustaría. Pues yo te digo lo que me pasó. Pero haría lo mismo que tú, luchar. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Que tampoco nos llaman las luchadoras, pero yo en realidad no hice nada, yo seguí siendo yo misma. Y yo soy una tipa que siempre ve el vaso medio lleno, nunca medio vacío, y cualquier noticia siempre veo la parte, no sé, no puedo evitarlo, soy súper optimista. Claro, hay que ver las cosas positivas, de lo malo uno aprende y sale adelante y tiene experiencia. Efectivamente. Mira, lo peor para mí no fue cuando me dijeron, fíjate tú, cuando me dijeron que tenía cáncer, fue cuando me dijeron que podía tener cáncer y me pillaron la biopsia. Eso para mí, hasta que me dieron la solución, yo lo pasé tan mal, de decir sí, no, sí, no, no se lo conté a nadie. Yo sufrí tanto el día que me dijeron que ya, digo, bueno, ya por fin sabemos algo, ya sabemos que lo tengo ahora, ¿qué hay que hacer? Ahí ni lloré ni nada, no me dio tiempo, dije, ¿qué hay que hacer? Es que es el acto. Yo tenía una súper amiga mía que es jefa de patología de un hospital y le dije, ¿qué tengo que hacer? Dímelo, organime esta de la vida, me lo dejo en tus manos y lo dejé en las manos de esta persona, mi ángel, ya lo sabe, no voy a dar nombre aquí, pero bueno, es una persona que yo la amo y ella fue la que me organizó todo eso y yo te juro que hasta yo tenía una melena por acá, el momento que se me peó, me dio todo igual, yo te veo muy bien, me veía súper bella, me ponía peluca, yo lo pasé todo, yo quise pensar que era casi como una fiesta de disfraces, te lo juro, nunca fui consciente de lo que estaba pasando y lo pasé mal, la quimioterapia es muy dura, la gente que la pasa increíble, no solamente que te destruye físicamente, sino mentalmente, es decir, hay gente que no lo supera porque mentalmente no puede concebirlo. Y yo, yo me dediqué a hacer como una especie de película, lo puse entre paréntesis ese periodo y te juro que ahora mirando para atrás me parece que es mentira, que yo no pasé eso, no me lo llevo a creer. Muchas de las personas, inclusive, yo he entrevistado aquí a un señor, a dos señores, uno que le dio COVID y estuvo malísimo, entubado y todo y salió del COVID, si lo hubieses visto en la foto, que después te las voy a enseñar, tú vas a decir, no puede ser que este señor le dio COVID, estuvo metido en terapia intensiva con los tubos horribles, demacradísimos, se recuperó, volvió a nacer nuevamente y el señor ahora, después de eso, ve la vida desde otra perspectiva. Y luego tengo otro invitado, tuvo otro invitado que es de cáncer también, pero él está en tratamiento, todavía no está en la etapa tuya que lo superó, él está en un tratamiento y es un cáncer un poco más invasivo y sin embargo, a pesar de que el señor tiene un cáncer súper invasivo, tiene la vida, la ve con optimismo y está agradecido por todas las cosas que ha vivido. Yo pienso que las personas que tienen una noticia tan catastrófica como esa, los mata más el susto que el tratamiento. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Tú que lo viviste, pues, la actitud mental positiva. Todo, todo. Si tú pones ante la misma enfermedad a dos personas, de hecho, en ese periodo había otra amiga mía también, había mucha gente que lo estaba pasando, y todos me decían, pero tú qué haces, digo, pero si es que solamente mi actitud y yo no la puedo ni la he forzado, simplemente soy así. Es decir, tengo que dar gracias a que mi actitud ya de nacimiento es así. Pero es que esa es la actitud, inclusive, cualquier persona que se sienta mal tiene que buscar ayuda y inyectarse en las venas positivismo, porque la mitad de las cosas que nos pasan a nosotros está aquí en la cabeza. Ayuda mucho. Ayuda. A mí me dio COVID, y no te voy a negar que cuando me dijeron, tiene COVID, yo me lo suponía, porque fue a una fiesta que no debía haber ido, de un cumpleaños, ocho personas, y me dijo mi hija que tiene 18 años, mamá no vaya. Le dije, mamá, pero todo el mundo, ya ellos se hicieron la prueba de COVID, tú no confías si viene alguien. Efectivamente, las ocho personas con COVID. Me dio COVID. Cuando me diagnosticaron con COVID, entré en pánico. Y después dije, pero ¿por qué yo voy a entrar en pánico? No, señor, yo me voy a curar porque me curo. Y me hice todos los tratamientos habidos y por haber, y la mentalidad positiva. Mi vecino le dio COVID, como dicen por ahí, se paniqueó, me dio pánico. Yo también pasé COVID, no lo sabés. Ah, no sabía, pero bueno. ¿Cómo no? ¿Qué más vas a pasar tú, por favor? Pero ¿sabes qué? También lo voy a decir ahora porque todavía... Yo creo que como ya estoy, aparte de que siempre soy una persona saludable, estaba obsesionada con la salud, empecé a tomar toda esa batería de vitaminas. Ah, yo también. Tú te imaginas que yo no pasé absolutamente nada. Cuando la gente, ¿cómo estás? Te llevamos comida, pero ¿qué comida? Si yo estoy súper bien. Yo estuve buenísimo. Estoy perfectamente. Yo sé que ibas a decir que estabas, yo sé, como... De puta madre, de puta madre. Y yo estaba muy bien, lo pasé sin síntomas. Hace una semana pasé un resfriado que lo pasé peor. Yo también. Pero fue mi actitud, fue mi actitud y fue tu actitud. De nuevo la actitud. Porque mi vecino, y si me está viendo mi vecino, te asustaste porque en la casa de todos le dio COVID y él, el papá, se paniquió y fue a parar al hospital porque es como uno se sienta. Esos son anticuerpos. Uno mismo se autoprotege y se reprograma. Totalmente. Entonces, eso es importantísimo y la mayoría de las personas que yo invito a mi programa tienen historias de vidas que motivan a otras personas. Y no todo el tiempo uno puede estar ahí lamentándose por todas las cosas que a uno le pasan. Aunque yo sé que Dios le manda las peores batallas a sus mejores soldados, aunque a nosotros nos haya confundido con Rambo, digo yo, con todas las cosas, Dios mío, que uno ha pasado en esta vida. Pero yo las tomo siempre con optimismo. Yo también. Siempre, siempre. Todas las noticias las transformo. Si hay algo malo, intento siempre ver algún puntito bueno ahí. Seguro que hay algo bueno. Y después de todas las cosas que te han pasado, ¿tú crees que has podido cumplir hasta ahora? Porque espero que Dios te regale muchos años más de vida. ¿Que has cumplido muchos de tus sueños? Pues yo siempre digo una cosa, y estén cuidado con lo que sueñes porque se puede convertir en realidad. De hecho, mi sueño, yo soñaba siempre con cantar. De hecho, yo me imaginaba la película de ahí en un piano, en un club de Nueva York. Te juro, yo tenía ese sueño. Y de pronto, una vez, me vi así, apoyada en un piano y cantando con las lotes. Digo, wow, esto lo había soñado yo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo he soñado. Yo he soñado con ciertos viajes que ya he cumplido, con muchas cosas, y se me van cumpliendo. Yo creo que si crees en tus sueños, ya tienes el 50% de que se cumplan. Yo pienso que todas esas energías que uno manda así al universo... Rebotan. No, regresan a uno en bendiciones y se materializan. Cuando uno cree en ello y hace una película en la mente y las visualiza, regresan convertidas en realidad. Sí, totalmente. Y otra cosa que me llama mucho la atención, porque bueno, yo conozco a Nabel, pero bueno, hay algunas cosas que no puedo decir aquí en público, pero, y ella sabe, no las voy a decir, tranquila, no te preocupes. Tú que eres un alma libre. Soy muy buena. Soy vecino, es muy, muy buena, sí. Tú que eres un alma libre, cuéntame por qué países has viajado, porque eres así medio nómada. Bueno, he viajado por muchas, pero vivir, vivir, he vivido en Inglaterra, he vivido en Italia, y he estado muchas temporadas en otros muchos países, Francia, y bueno, y aquí también, yendo y viniendo, es decir, muchísimos sitios, más que ni me acuerdo ahora, que te voy a decir hasta Tel Aviv, hasta Israel, no sé, muchos sitios. Y si te preguntaría a alguien, ¿cuál es el estilo de vida de Anabel? Mi estilo de vida, bueno, yo soy un alma libre, tú lo sabes, porque el hecho de no haber tenido hijos, te da una libertad increíble, es decir, si yo hubiera tenido hijos, hubiera sido otra película, pero... Yo creo que si no hubiese tenido hijos, hubiese sido como tú. Imagínate, y ya eres un alma libre tú también, a tu manera, aunque has tenido niños, bueno, tu hija, que es una maravilla, que ya es grande, que ya puedes entonces viajar por el mundo y hacer todo lo que tú quieras, pero es verdad que hay espíritus que nos hacemos así, que nos encanta eso de poder movernos, vivir en el país que queramos, y lo podemos cumplir, así que, genial. Yo he sido totalmente, mi vida ha sido totalmente... Y has hecho exactamente lo que tú has querido. Hombre, no, siempre al 100%, pero... Bueno, pero sí, pues que si tú dices, bueno, hoy amanecí que, no sé, me voy al Caribe a tocar ahí en un bar con chanclas y con un traje de baño y un sombrero... Mi único problema es que soy muy responsable, entonces, como soy muy responsable y siempre tengo responsabilidades de trabajo... Afortunadamente. 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 Entonces, sí que es verdad que no puedo hacer todo lo que yo quisiera, pero si programo, que también soy muy buena organizando, si me organizo bien, sí que es verdad que puedo irme donde quiera, me voy a Dubái contigo. Ah, bueno, sí, te vas a Dubái conmigo, que bueno, ojalá pueda terminar de organizar el viaje soñado que tengo de Dubái y de Turquía. Y nos vamos ahí juntas. Y nos vamos las dos juntas, que estamos solteras, y sobre todo a Turquía. Sí. Tenemos una fijación, no sé por qué ustedes... Serán las telenovelas, creo. Las telenovelas con esos turcos tan bellos. Entonces, no, mi pregunta final siempre es, ¿cómo se ve a Anabel López dentro de 10 años? Bueno. Un alma nómada como tú. Lo mismo que digo, no lo sé, porque yo hace 10 años no me imaginaba que iba a estar haciendo la vida que hago ahora. Hace 10 años estaba haciendo cosas completamente diferentes y jamás pensé que iba a terminar. Pero hay algo que no has hecho que quisieras hacer, que lo tienes en tu lista de algo importante. Hay muchas cosas que no puedo contar. ¡Hombre, bueno! Hay muchas cosas que quiero hacer y que no voy a poder contar. Pero yo creo que si de verdad... No, no, pero no esas cosas, cosas de trabajo. Maravilloso. No, de trabajo, hombre, me encantaría. Mira, ahora estamos terminando un tema, mi primer tema, porque yo siempre he cantado covers, ¿no? He cantado canciones que ya existían, le hemos dado... Bueno, que déjame que te cuente un poquito ya que estamos en este punto. Claro, pero me dijiste, no puedo hablar de eso porque todavía no ha salido. Pero ya que vas a compartir un intro, un intro. Voy a hablar un poquito también del proyecto que tengo, porque se llama Mediterranean Fama and Corumba Project y lo que hacemos es cantar en cinco o seis idiomas. Estamos cantando en español, en inglés, en italiano, en francés, en árabe, en portugués. Y a mí me encanta, yo hablo de esos idiomas, hablo cuatro, que tú lo sabes, y no solamente canto, también lo hablo. Y estamos ahí haciendo un proyectico muy bonito que está aquí funcionando muy bien. Pero, por primera vez, yo tengo un tema propio, que es una rumba que va a salir pronto a la luz, de la que no podemos así hablar mucho porque, ya sabes, se supone que esas cosas hay que tenerlas guardaditas. Bueno, tendré que volver, tener la necesidad de volver a invitarte para que nos compartas ese secreto. Cuando ya saque vidrio y todo, si es posible. Porque aquí tengo que movilizar a mucha gente. Si es posible, bueno, que va a ser posible, va a ser posible. No acepto como que sí va a ser posible, va a ser posible. Es que estamos colaborando, mira, mucha gente me ha ayudado en este proyecto. Los músicos han aportado todo su trabajo, son amigos míos. Entonces, todo el mundo ha aportado un poquito. Y ahora vamos con el vídeo, a ver si nos podemos reunir de nuevo. Y cuando esté, ya verá que lo traemos para acá. Pues me parece genial. Hasta ahí hemos llegado. Yo nunca me lo imaginé. Yo iba a escribir temas. Pero tienes que imaginarlo, Anabel. Sueña en grande, piensa en grande. Y lo conseguirá. Y lo conseguirá siempre. Bueno, amigos, lo voy a dejar con la música de Anabel López para que se deleiten un poquito, como yo lo he hecho. Y regresamos con mi próxima invitada, que les va a encantar lo que viene ahora. ¿Quieres una cosita antes de que te vayas? Ha salido ya por ahí de la lista, ¿no? Sí, claro. Por favor, el señor director tiene todo. Entren al Instagram, que ahí van a ver dónde estoy yo toda la semana. Todo el Instagram, tu teléfono y todo, donde se pueden comunicar contigo. Aquí nunca se nos pasa nada. Nos vemos un ratito y, mientras tanto, disfruten del tema de Anabel López. Muchísimas gracias. Gracias, Isa. Señora mía, perdone si he venido, mas no sé lo que me pasa. Las ganas de hablarle que ahora tengo, han sido como un fuego aquí dentro. Señora mía, si usted no me aceptara, dormir ya no podría. Yo sé que no es momento, pero usted debe saber. En mi mirar supiera cuántas veces la he tenido. Y en mis sueños la veía, aquí a mi lado. De noche yo miraba a través de su ventana, imaginaba todo, mas no pregunte nada. Se ruboriza, si solo he venido, a decirle dos palabras. Si es mucho, me merezco desconfianza. Si usted me diera al menos una esperanza. Señora mía, yo vivo aquí enfrente, en la misma calle suya. Más antes que me vaya, yo le debo hacer saber. Señora mía, supiera cuántas veces la he soñado. En mis sueños la veía, aquí a mi lado. De noche yo miraba a través de su ventana, imaginaba todo, no me pregunte nada. Señora mía, supiera cuántas veces la he tenido. En mis sueños la veía, aquí a mi lado. Señora mía, supiera cuántas veces la he tenido. Cansado de pagar renta excesiva y botar el dinero en una casa que no es suya. Y de pronto viene la mudanza perdiendo todo lo invertido. Con mucho menos de lo que usted cree, puede comprar su casa. Piense, si usted paga una renta de $2,000, multiplíquelo por 12 meses y ¿qué le da? $24,000. Y si eso lo multiplica por 10 años, ¿qué tenemos? $240,000. El resultado final es la casa de sus sueños. No necesita crédito perfecto. Existen programas con inicial baja. Lo ayudamos con todos los trámites en un mismo lugar, hasta entregarle la llave de su casa. Ah, y su mudanza corre por cuenta nuestra. Isabel Cristina Martín, con más de 25 años de experiencia en compra, venta y alquiler en el sur de la Florida. Hoy en día con tantas facilidades y tasa de interés tan baja, no tiene sentido seguir botando el dinero en renta. Una casa nos da seguridad y es una fuente de ahorro. Llame ya para una consulta gratis. Isabel Cristina Martín, su Rialtor de Confianza. Esabel Cristina Martín, su Rialtor de Confianza. Hola amigos y regresamos con una información que no se pueden perder. Tengo aquí a Raúl Pérez de Los Padrinos del Crédito. Cuéntanos Raúl, ¿cómo podemos generar dinero en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo? Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos de estar contigo aquí. Gracias por la invitación de nuevo y que queremos seguir viniendo. Para darle información al pueblo. Porque es importante, no es nada más el pueblo que pensamos Miami. No estamos hablando de que este show tuyo con nosotros va por todos los Estados Unidos. Porque vamos a hacer una parte educativa al pueblo mexicano, americano, que es una mayoría, a los colombianos, a los cubanos, a los venezolanos, a los hondureños, a El Salvador, Chile. De cómo hacer dinero y desde la casa. Claro, pero también es la realidad de una empresa que estamos unidos, una plataforma que empieza en el 2004, que ha ayudado a más de un millón de personas a resolver esas situaciones con sus créditos. Sí, es importantísimo. Hoy en día la cantidad de gente que tiene el crédito malo. Y si tienes el crédito malo, tienes las manos atadas, no puedes hacer nada. Pero hoy queremos, porque vamos a tener diferentes exhibiciones y programas donde vamos a poder de verdad enseñar cómo esta plataforma funciona y donde ayuda a las personas a crecer financieramente. Sí, bueno, pero tenía que también decir que esta plataforma es para ayudar a la gente a empoderarse, reparar su crédito y a la vez puedes hacer dinero. Puedes repararte el crédito también haciendo dinero. Es un excelente negocio y este es el momento, Raúl. Claro, y entonces tenemos un plan, tenemos una forma donde vamos a poder darle una información que no es difícil, donde referimos estos clientes a esas plataformas, son millones de personas que están teniendo situaciones de su crédito, están teniendo situaciones financieras donde podemos ayudarlos. Al mismo tiempo, al ayudarlos, estamos creciendo un negocio desde nuestro hogar. ¿Eres tu propio empresario? Sí, donde nos incrementa, semanalmente nos pagan. Y eso es muy importante, porque 100 dólares por aquí y 50 dólares por allá y 300 dólares por aquí nos ayuda al final del mes resolver esas cosas que necesitamos para nuestros hijos, para la escuela cuando empiece ahora, la ropa. Entonces no es tanto como decir, no, yo de hoy para mañana voy a abrir mi negocio por internet. ¿Cuánto tienes que invertir? ¿Cuánto tienes que invertir para abrir un negocio hoy en día? Claro, pero una de las cosas que las personas piensan, que todo es siempre, vamos a hacer un negocio, vamos a abrir un negocio de la casa y piensa que de hoy para mañana ya vamos a hacer millones de dólares. No, esto es una empresa estable, una plataforma estable, que esto es muy importante, donde podemos ayudar a nuestras familias y a las personas que conocemos a darle el poder sobre sus finanzas. No es nada más reparar el crédito y después que reparar el crédito, ¿qué? Y ven acá hay el robo de identidad. Entonces hay muchas cosas en la plataforma. Al mismo tiempo nosotros podemos orientar y ayudar a las personas a llevarlo a un nivel de negocio donde pueden tener una entrada, una entrada semanal. Mira, a mí todos los jueves. Y una buena entrada. A mí todos los jueves. Conozco gente que me has presentado que tienen unas entradas que yo digo, wow, en tan poco tiempo ningún negocio que tú pongas con tu propia inversión y crecer una plataforma de cero te va a dar el dinero que toda la gente con la que tú has ayudado. Sí, hay personas que son especiales y lo llevan a otro extremo. Hay personas que no tienen tiempo, hay personas que tienen dos horitas al día, hay personas que pueden empezar este programa con nosotros part time y da suficiente si siguen el entrenamiento que tenemos nosotros de poder hacer una diferencia. Mira, en los Estados Unidos cualquier familia que reciba un extra 500, 700 dólares mensuales los quita de la bancarrota. Raúl, muchísimas gracias por esta información. De verdad que hoy en día nuestras familias, las que nos están viendo, necesitan tener un ingreso adicional y en la comodidad de su casa puedes hacerlo part time, full time. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que estés en todos mis programas explicando esa gran oportunidad de poder crecer tu propio negocio y llevar un ingreso adicional a la familia. Bueno, es un placer, gracias. Soy Sandra Galindo de Estetic Center. Los invito a que me acompañen todas las semanas para hablarles de diferentes tratamientos de faciales, corporales, levantamiento de glúteos. De faciales tenemos acné, líneas de expresión, anti-aging, micropigmentación de cejas, microblading, micropigmentación de labios, línea de ojos y muchas cosas más. De corporal tenemos levantamiento de pompis, reducción de abdomen, reducción de celulitis y estrías. Los espero. Estamos en Miami Spring, cerca del aeropuerto. Hola amigos y regresamos en Aquí Entre Nos con mi siguiente invitada que se llama Mabel Castro. Ella es ingeniero en telecomunicaciones, pero astróloga de vocación. Le encanta usar la astrología para ayudar a las personas y encontrar todos esos problemas que tenemos ocultos. Y va a aclararnos un poco el mito de la astrología y de todas esas cosas. ¿Y quién mejor que ella para explicarnos? ¿Cómo estás Mabel? Muy bien Isabel, muchas gracias. ¿Cómo te sientes hoy? Yo estoy un poco asustada porque me hicieron la carta astral y ahorita la vamos a desglosar y a discutir a ver qué tal. Sí. ¿Cómo te iniciaste tú en esto de la astrología ya que eres ingeniera en telecomunicaciones? Sí. ¿Dos polos opuestos, dos cosas diferentes? Bueno, la verdad sí. Pues un mundo diferente completamente. Yo creo que como todos, bueno, 10 años que ya llevo ejerciendo como ingeniera de telecomunicaciones por pasión, pero a través del tiempo yo creo que todas las personas en algún momento de la vida empezamos a buscar algo más que nos llene nuestra vida. Como que a veces no es solo el trabajo, solo la pareja, los hijos, como que hay un momento en la vida en el que dices, bueno, que tenga todo lo que siempre desee, me hace falta más. Y a través del tiempo empecé por alguna razón, la vida te va alineando con tu propósito. Todos en esta vida tenemos un propósito y lamentablemente a veces no lo sabemos. O sea, hay personas que ni saben qué es el propósito. Pero eso es un don, un don que tú tienes. Un don. Sí, las personas tenemos, todos tenemos diferentes dones, pero a veces no sabemos que los tenemos. Dentro de mi carta natal, sin yo saber nada de astrología, tenía muy marcado el tema esotérico, el tema del conocimiento de la astrología, todo lo que son las ciencias místicas. Pero no lo sabía, siempre me ejecuté como un ingeniero y a través del tiempo una prueba te va llevando a otra y yo creo que cuando tú le pides al universo, el universo te devuelve lo que tú quieres o necesitas. Y así fue como era. Definitivamente, eso yo siempre lo digo, cuando uno manda una señal o manda un mensaje al universo, viene retornado para ti en bendiciones, en deseos cumplidos, en muchas cosas. Correcto, sí. Y tú piensas que tienes como que una misión en esta vida, en este mundo, para ayudar a las personas, no sé, me estabas comentando que te sientes que con ese don que tienes puedes ayudar a la gente. Sí, correcto, pues inicialmente yo empecé fue por conocerme a mí misma, porque la astrología y la carta natal te permiten autoconocerte, ¿sí? Eso es una herramienta. Entonces, empecé por mí a conocerme, a encontrarme, a encontrar muchas cosas que yo no sabía que tenía y que dije, ahora entiendo por qué. Y fui desarrollando y desarrollando y la vida me fue alineando entre mis dones con lo que yo podía ayudar. Porque acuérdate que el propósito siempre va con el colectivo, ¿no? Siempre va para darle algo al mundo. Entonces, pues la vida me fue alineando y empecé y empecé y empecé y fui descubriendo mi carta natal, que tenía esto muy fuerte, muy marcado, toda la parte intuitiva, toda la parte de la lectura, o sea, de la carta, lo místico. Entonces, lo fui desarrollando y bueno. Cuando tú dices lo fui desarrollando, ¿quiere decir que estudiaste, te preparaste, fuiste a algún lugar donde se estudia eso? ¿Cómo se empieza? Sí, bueno, inicialmente cuando empecé, me empecé a especializar con una persona, Pablo Flores, una persona, es un astrólogo muy famoso en Chile. Comencé con él todo el estudio porque, ¿qué pasa? En la astrología, cuando yo la empecé a estudiar, no estudié la astrología convencional, que es la astrología predictiva, lo que toda la gente conoce como un horóscopo o algo que te van a decir mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede en la astrología? Bueno, yo empecé por mi propio conocimiento a nivel de mi psiquis, a nivel de mi emoción, toda la parte interna, psicológica, a nivel de terapeuta. Entonces, la persona que encontré, que tenía una escuela fundamentada en la parte evolutiva, que es la que yo manejo, pues era Pablo Flores y empecé con él inicialmente, después estudié con mi psiquis. ¿Qué es lo que es la astrología evolutiva? ¿Qué es la astrología evolutiva? ¿Qué es la astrología evolutiva? Correcto. Nunca había escuchado astrología evolutiva, realmente no. Bueno, te explico, mira, la astrología evolutiva lo que quiere decir es que utilizamos todo, porque acuérdate que en la astrología todos los movimientos de los planetas son energía. Entonces, yo utilizo el conocimiento de la astrología y la aplico para conocer qué hay detrás de ti a nivel de tu estado psicológico. Y de tus energías. De tus energías y de lo que tú traes a nivel de subconsciente. Algo como karmático, tus karmas. Tus karmas vienen contigo, eso es una parte de la astrología. Tú ya traes de nacimiento, traes una herida del alma y traes linaje familiar, traes cosas que ya vienen heredadas. O sea, que eso vendría siendo como la información genética. Sí, como que hay muchas cosas que tú traes ya desde que naces y vienen de tu mamá, de todo, vienen generacionalmente de la parte de madre. Yo he escuchado lo que llaman que son maldiciones generacionales, que pueden ser maldiciones o pueden ser bendiciones generacionales, que vienen con el ADN de la persona. Sí, digamos que desde el lado terapéutico le llamamos un linaje familiar. Linaje familiar. El linaje es lo que arrastramos a través de múltiples, de toda nuestra estudia. Exacto. Entonces, ya de sí, empiezas con esa parte, ¿no? En la carta natal, mirar qué viene porque las personas no conocen de qué viene atrás. A veces piensan que tienen las personas mucha desinformación porque vinculan la astrología con el esoterismo, la brujería, magia negra y todas esas cosas. Y realmente eso no es mi percepción y es lo que tú estás explicando. Correcto. Entonces, la astrología evolutiva, básicamente lo que te va a tratar es de ayudar, porque la carta es una guía. Te va a ayudar a que tú encuentres todos tus retos, tus dones, tus habilidades, te alinees con esa carta y que tú a través del tiempo puedas evolucionar. Por eso es evolutiva, porque tú puedes tomar tu carta natal como si yo te dijera este es tu GPS para que tú llegues a tu autorrealización, que seas feliz, encuentres tu propósito. Eso está genial y eso va a depender del día que naciste, a la hora que naciste, en el país que naciste, todo eso, cómo se genera una carta astral que tú hiciste la mía y estoy loca que descifre mi carta astral. ¿Cómo se genera la carta astral? ¿Qué información tiene que dar la persona y por qué? Sí, bueno, mira, lo primero y lo principal es conocer la fecha, pero también la hora y el lugar. ¿Y esto por qué? Porque esto es un círculo que es geometría. Todas las casas, todo lo que vamos a encontrar en la carta natal se mide por minutos. Entonces, si yo tengo cinco minutos tan solo de diferencia, ya me puede cambiar el signo, me puede cambiar todo. Ah, sí, porque yo estoy entre Sagitario y Capricornio, porque yo nací el 22 de diciembre y cambia el signo el día 21. Correcto, entonces, si nosotros no tenemos la información correcta, le puedo estar haciendo la carta a otra persona, que no seas tú. Entonces, por eso es tan importante en nuestros registros de nacimiento o buscar... Sí, yo busqué mi registro de nacimiento, todo mi garaje, que eso es una jungla impenetrable y conseguí mi registro de nacimiento y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿a qué hora nací? Bueno, mija, yo creo que usted nació como a las 3 de la tarde. Mi papá, no, fue por la noche. Y yo, ay, Dios mío, ¿dónde está mi alta de nacimiento? Y la conseguí. Y ahora me vas a comentar, no sé si ya está en la pantalla, mi carta natal, para que me digas qué es lo que sale ahí. Ya nos van a colocar tu carta natal. Ya nos van a colocar la carta natal. Dios mío, qué nervios tengo yo. No, no, siéntate feliz. Esto es una guía práctica, esto es como el manual de convivencia, es el manual de vida. O sea, ese es el manual mío. El manual tuyo de vida, correcto, sí. Lo que pasa es que, mira, como te decía, hay astrologías que son predictivas. La astrología evolutiva básicamente te va a decir, es como si fueras con un coach y te dijera. Puede ser como que yo vine con las instrucciones. Correcto. Esas son las instrucciones de vida. O sea, que las personas que tienen hijos, por ejemplo, si le hacen la carta natal a su hijo, ya sabe cómo ayudarlo para que cuando es adulto no tengamos que corregir lo que no se hizo en los primeros años de vida. Entonces, esto es una guía realmente terapéutica y psicológica. Y entonces, esta es tu carta. Ay, Dios mío, a ver, cuéntamelo. ¿La puedes ver bien? Sí. Bueno, yo te voy a dar como algunos, vamos a tomar, porque una lectura de una carta natal puede tomar hasta dos horas. Pero vamos a explicarte un poco básico, que es lo que la gente entienda, el público entienda. Cómo funciona y cómo se lee y cuáles son los puntos importantes. Ya después, la persona que se quiera hacer una carta astral, más adelante va a salir la información de ella, que la pueden contactar y ella se va a tomar todo el tiempo que necesiten para explicarle punto por punto. Pero esto es un ejemplo para que más o menos vean. Y yo estoy loca por saber qué dice mi carta astral por arriba. Y después que terminemos este segmento, me expliques cómo es todo, por favor. Sí, y es, de hecho, te comentaba cuando llegué, ¿no? Porque Isabel es una persona ocupada y siempre está, siempre activa. Y ese tipo de cosas las podemos ver en la carta natal. Mira, yo te explico, la carta natal es una... ¿La mía? Y la de todo el mundo. Está compuesta por 12 casas, lo que llamamos de la 1 a la 12. Es una circunferencia que está dividida en 12 pedazos, como si fuera una pizza. Tenemos 12 pedazos de pizza. Cada pedazo de pizza es como un escenario, un escenario de tu vida. Es como si yo dijera, bueno, tu vida está dividida en 12 y yo esos 12 o esos teatros, es como un espacio, como si fuera un estudio. Es decir, cada uno tiene una misión y tiene unos planetas que son personajes que van a ayudarte a ti a llevar tu vida, ¿sí? Entonces, eso, ya venías configurada para eso. Ya yo venía configurada para eso, wow. No, por eso no es casualidad las cosas, no es casualidad que yo esté acá, no es casualidad muchas cosas que suceden en tu vida porque la vida te va alineando con cosas para que logres llegar a, o sea, al propósito, a tu propósito. Pero en sí, conclusión, porque lo podemos explicar toda mi carta astral en este momento, qué fueron los rasgos determinantes que tuviste en mi carta astral que podamos compartirlo con mi audiencia para que entiendan cómo funciona. Claro. Entonces, mira, hay cosas que tenemos que ver importantes. Hay unos planetas más importantes que otros, todos son importantes, pero lo primero que empezamos a ver es el ascendente. Nosotros dividimos la torta de la pizza en, digamos que en cuatro cuadrantes, donde empiezo con el ascendente. ¿Y cuál es el mío? Tu ascendente es Capricornio. Bueno, sí, ese es mi signo, Capricornio. Tú tienes sol en Capricornio y ascendente en Capricornio. Ah, mira, ascendente y sola en Capricornio, o sea que soy 100% Capricorniana. Súper Capricorniana. Y te cuento, haz de cuenta que cada signo tiene como un papá que lo rige, que le da órdenes. Entonces, tu papá de ese signo ascendente de Capricornio es Saturno. Por ende, Saturno es ese papá estricto, ese papá trabajador, donde se pone metas, donde va por lo que quiere, donde para él los objetivos y cumplir los objetivos están por encima de cualquier otra cosa. Muy maduro, desde muy niño tuvo responsabilidades y ver la vida con mucha proyectividad, objetividad. Entonces, eres una persona que se proyecta, que tiene metas, que esa es tu esencia. Como tu sol está igual que tu esencia, eres completamente, hay personas que el ascendente es el reto de la vida. Como que dicen, no, me cuesta ser así. Pero en tu caso, como tu sol, el sol es la personalidad. Tu signo de sol es la fecha que uno nació, ¿no? Todos los que sabemos, ¿cuál es su signo? Saben el signo de nacimiento, que es el de sol. Pero el ascendente es el de la esencia, es lo que va a venir a este mundo a trabajar para poder ser... O sea, la misión que tiene esa persona y el ser humano, su esencia por dentro. Exacto. Necesita alinearse con esa esencia. Entonces, unas personas es más fácil que otras. Otras personas ya vienen trabajando su esencia sin saberlo. Otras lo hacen consciente y otras, como tú, ya lo hacen automático. ¿Por qué? Porque tienen el sol y el ascendente en el mismo signo. Ah, qué bueno. Aunque no te creas, yo también como la otra invitada, yo sé que Dios le manda las peores batallas a sus mejores soldados. Y a mí me transformó también, me confundió con Rambo porque... Tiene que ser así porque Saturno es así. Yo he tenido unas pruebas difíciles y lo he tomado, como la otra invitada, con optimismo, con fuerza. No te voy a negar que tuve momentos difíciles, que tuve bajones bien complicados, pero todos esos bajones han sido para hacerme más fuerte. Claro, porque resulta que Saturno, que es tu regente, él te rige en tu signo de sol y de ascendente. Quien tiene, donde tengamos este tipo de signos, nos vamos a sentir que nos cuesta. O sea, no es algo regalado. O sea, tú quieres ponerte metas, pero aparte es que la vida te ha puesto pruebas para poderlo ser. Y para fortalecerte, para que tú puedas servir como ejemplo y tener esa instrucción y esa vivencia, habiéndola sentida en ti mismo, para poder ser empático con la otra persona. Claro, claro, claro. Ahora, es importante que tú, aparte de todo, lo tienes en la casa 12. Pero bueno, ya vamos a ir allá. O sea, empezando por el ascendente, contándote las casas, en la casa 1 tienes a Capricornio, que es tu ascendente. ¿Y qué significa eso? La casa 1, que es el primer área que miramos, es la casa del yo. Es decir, cuando naces, el parto, como fue el parto de tu mamá, es lo que identifica ese signo. Entonces, como es un signo bien estricto, seguramente el parto fue un parto frío. Es decir, que le costó. Bueno, yo nací, no sé, ¿de qué país eres tú? De Bogotá, de Colombia. De Colombia. No sé si en Colombia dicen, ¡ay, ese muchachito nació en mantillado! ¿Sabes cómo va a nacer en mantillado? Que cuando naces, naces como con una, donde va el líquido amniótico, la bolsa esa, sales pegado con la bolsa y viene como una mantilla. Yo nací así, mi mamá me comentó eso. ¡Wow! Cuando tú naciste, naciste en mantillado. Y cuando las personas en mi país dicen que nació en mantillado, son personas supuestamente que tienen bastante suerte. No me puedo quejar, de verdad que he luchado por lo que tengo bastante, pero muchísimo. Pero afortunadamente lo que me propongo hasta ahora lo he logrado con dificultades, una más fácil, una más difícil. Pero eso del parto me llama mucho la atención porque mi mamá me dijo que fue difícil. Ella tenía 16 años, imagínate. Claro. Y nací en mantillada. Claro. Y eso define, como es la casa 1, la carta astral se tiene que trabajar desde la casa 1 hasta la casa 12. Imagínate que tú empiezas desde que naces. Entonces desde ahí sí ya el parto empezó así. Es porque tenía que ser así. Era un bebé que tenía que llegar a luchar para salir. Entonces de una vez, una prueba. Saturno. Nomás salió hasta corriendo. Me cuenta mi papá que como tenía 16 años cuando le empezaron los dolores de parto, salió corriendo con todo y bata por todo el hospital y la tuvieron que llevar otra vez a la sala de parto para que yo naciera. Claro. O sea, desde inicio el bebé, imagínate que normalmente el estado del bebé es la casa 12, pero ya la casa 1 el bebé nace. Entonces si el bebé nace, el bebé nace con Saturno, regente de Capricornio. O sea, su papá le dice, va a venir a este mundo, pero va a tener que, desde el principio le vamos a enseñar lo que es salir a guerrear. A ganarse. A ganarse. A ganarse porque Capricornio es eso, Saturno es eso. Entonces el trabajo con esfuerzo, con dedicación, con mucho sudor. Con disciplina. Con mucho sacrificio. Eso es. Entonces como tú tienes a Capricornio ahí de sol y ascendente, definitivamente eso te caracteriza en tu vida. Ay, qué bueno. Y qué más, cuéntame. Bueno, entonces adicional a eso tienes a Venus, un planeta. O sea, nuestro Venus es muy importante porque nos define lo que es. A veces la gente piensa que Venus es solamente como la sensualidad o la sexualidad y no. Bueno, si es la parte romántica, la sensualidad, el goce, el disfrute. Entonces como lo tienes en la casa uno, por supuesto eres una mujer muy sensual, eres una mujer muy rica, porque, o sea, te caracteriza, tienes a Venus ahí. Entonces eres una persona que llama la atención, una persona que siempre ha sido de llamar la atención, de proyectar esa sensualidad, porque tienes a Venus en la casa uno, en el yo. O sea, que eso es muy importante. Porque te hizo sentir y aparte de todo para ti es muy importante, como Venus también habla del valor, del dinero, para ti, por supuesto, es un signo de tierra, súper importante la estabilidad económica. Sí, definitivamente. Siempre. O sea, para ti eso es, marca la diferencia de todo. Entonces, pues todo tu vida ha girado en eso. En que para ti la seguridad es importantísima y te gusta, por supuesto, alguien que te genere también esa seguridad económica. O sea, eso para ti es fabuloso. O sea, una persona que durante tu vida, si parejas o lo que tuviste en ese tiempo, podía tener una seguridad económica. Una persona que trabajara en grandes industrias, una persona importante, una persona trabajadora, eso, o sea, como que te gusta, porque tienes a Venus ahí. Ah, qué bien, ¿no? Bueno, yo siempre he sido una persona muy independiente, pero definitivamente siempre digo que quiero estar con una persona que sea igual o mejor que yo. Claro. Y seguramente traes personas así, porque tienes a Venus ahí. O sea, es importante para ti. Bueno, sí. Claro, vamos a mirar otras cosas que, por supuesto, la carta se mira toda, ¿no? Bueno, otra cosa importante, bueno, nosotros empezamos. Entonces, dentro de tu carta, ¿qué más podemos ver? Bueno, el bajo cielo, la parte de la torta, de la circunferencia, la parte de abajo se llama el bajo cielo. Todo eso tiene que ver desde la casa 1 hasta la casa 5, más o menos, es todo lo que fue nuestra niñez y nuestra familia, nuestra vida familiar. Entonces, la casa 1 es el yo, la casa 2 es como tú generas ingresos, ¿sí? Entonces, tú tienes a un acuario en la cúspide, lo que llamamos, donde empieza la casa 2, y eso te hace una persona de ideas, una persona muy genial, muy original, que para buscar el dinero siempre has tenido ideas originales y siempre se te facilita y se te facilitará con grupos. O sea, si tú logras hacer, manifestar tus ideas geniales con amigos o con grupos, para ti va a ser muy fácil generar dinero, porque son ideas geniales. Entonces, si tú le preguntas a tus amigos, es importante la opinión de tus amigos, porque es acuario. Entonces, si tú logras regir esa parte, la casa 2, que es el dinero, allí, o con cosas que tengan que ver con el medio ambiente, con cosas que tengan que ver con lo colectivo, ayuda a lo colectivo. Entonces, así se te va a facilitar el dinero. En la casa 3 vienen los hermanos. ¿Cómo aprendiste tú de niña a aprender? ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. ¿Mayores? No, yo soy la mayor. ¿Tú eres la mayor? Bueno, en la casa 3, que tienes dos signos, tienes aries y tienes piscis, esa es la casa que representa o los mejores amigos o los hermanos, y la forma en la que tú tienes tus pensamientos y en la forma que tú aprendiste desde niña a conocer. Muy curiosa, la curiosidad lo hacías a través de cosas que te llamaban la atención, como muy, querías investigar, saber, como que muy dinámica, pero también piscis, cosas que te conectaran como contigo mismo, como que te apasionaron. Sí, bueno, siempre mis regalos de niña, yo le pedía a mi papá que me regala que sea un microscopio, un jueguito de química, esos eran los juguetes que yo le pedía, bueno, a Santa Claus, cuando me hacía la loca, cuando me hacía la loca que pensaba que existía Santa, pero siempre pedí ese tipo de regalos, sí. Claro, claro. Entonces, bueno, mira, la luna, algo importante es que en la casa 4, que es de la familia, o sea, la familia de la casa 4, me va a decir tus raíces, cómo fue, y tienes a Aries y tienes a Tauro. Entonces, pero la luna, la luna es, yo creo que la primera, lo primero que miramos siempre los astrólogos es la luna, ¿por qué? Porque la luna fue la conexión con tu mamá en el útero, entonces la luna son tus emociones, cómo tú enfrentas las emociones en el mundo. Como la tienes en Aries, seguramente tu mamá pudo haber sido de signo Aries. Mi mamá es Aries, sí. Ok, entonces seguramente tu mamá es Aries, y es como tú viste a tu mamá cuando eras niña, entonces tu mamá seguramente tiene un temperamento fuerte. Bueno, mi mamá me tuvo a mí cuando ella era una niña de 16 años, imagínate, una niña teniendo otra niña. Claro, entonces eso trae muchas cosas. Sí, muchas. Muchas cosas, entonces ahí está, o sea, es como tú, entonces por supuesto a través de que tú fuiste creciendo, tu forma de protección, la luna es como yo me sentía contenida con mi mamá o con quien me dio cariño cuando yo era niña, entonces ese amor como cuando uno se siente contenido, cualquier cosa que te recuerde eso, mueve tus emociones, o sea, eso te va a sentir llena. Como está en la casa 4 de la familia, cualquier cosa que tú hagas, actividad o lo que tú realices que te lleve a tu origen, ciudad natal, va a satisfacer tus emociones. Vas a estar muy conectada todo el tiempo emocionalmente con tratar de ayudar o tratar de estar en tu lugar de nacimiento, porque eso te llena, te recuerda tus raíces, todo lo que tenga que ver con tu niñez, no sé, tu barrio, tu casa, tu ciudad, lo que sea. Yo estoy muy orgullosa de mis raíces y mucha gente siempre dice, uy, ¿dónde eres tú? Bueno, yo soy de la capital, no, yo soy de un pueblito que se llama Guatire, en el estado Miranda, en Venezuela, con muchas costumbres y me crié en la calle, jugando en el río, con mis amiguitos, y siempre lo recuerdo con mucho cariño y me vienen flashes en mi mente de cosas que hice cuando niña que afortunadamente las pude disfrutar y hoy en día los muchachos de esa edad, cuando yo estaba pequeña que jugaba en las calles, ahora juegan con un ordenador, con una tablet y tienen, o sea, es bastante vacío. Afortunadamente me siento bendecida por haber nacido en una época que pude tener esos privilegios de haber vivido ciertas cosas que son irrepetibles en este momento. Claro, de mucho valor, ¿no? De otro tipo de valor, ¿no? Antiguamente. Entonces, todo lo que a ti te conecte vas a tratar de llevarte a lo que era tu niñez. Entonces, la luna nos puede servir para cosas buenas, pero tenemos que concientizarnos de que la luna maneja nuestras emociones. Entonces, tú la tienes en aire, en aire, en aire. Por eso que dicen que la gente es lunática. Sí, claro, porque la luna manda tus emociones. Entonces, donde tú tengas la luna, tú lo tienes en una casa de fuego, que es Aries. Porque fue como tú viste a tu mamá. Seguramente ella peleó, seguramente tuviste peleas, seguramente, o sea, seguramente viste un temperamento fuerte. Entonces, tú para protegerte fuiste creciendo con un temperamento, de alguna forma, para protegerte fuerte. ¿Y a la defensiva? A la defensiva. Entonces, ya sabes que tienes una luna ahí y que siempre tratas de ser reactiva. Bueno, antes de, yo voy, porque es la luna en fuego. Entonces, era una niña que seguramente le gustaba, se aburría hacer cosas todo el tiempo, sino que quería siempre hacer más cosas, porque la luna en Aries es, Aries es el signo del guerrero. No lo habíamos hablado, pero normalmente cuando la rueda zodiacal yo la miro solita, empiezan Aries. Aries es el signo del guerrero. Aries es el signo del que no le tiene miedo a nada. Es el signo de que va por lo que quiere. Es muy individualista. Como tú tienes la luna ahí, tus emociones van a través de todo lo que mueva eso, todo lo que sea riesgo, pero que lo voy a hacer, lo voy a cumplir, muy asociado a Capricornio, pues por supuesto mueve tus emociones. Entonces, es muy importante la luna. Creo que es de las cosas más importantes que hay, porque una luna mal aspectada, es decir, una luna que de pronto no esté bien ubicada, que eso es un poco más profundo, pero algo que tenga mal esa luna nos puede hacer que tengamos muchos conflictos a nivel de... Y muchos tropiezos también. Entonces, por ejemplo, ya estoy asombradísima con todo esto que me estás diciendo de mi carta astral y me imagino que estaríamos bastante rato... Te digo, Bernardo. Ahora me terminas de decir, porque tengo otras preguntas para ti, pero una persona que tenga, no sé, la luna en el fuego o algo desordenado en su carta astral, ¿hay formas de que tú puedas ayudarlo? Es justamente este tipo de herramientas que nos permiten encontrar el problema, porque es que si tú no encuentras el problema, ¿cómo lo solucionas? O sea, a través de la carta astral es como una especie de escáner para ver tus instrucciones de vida y entonces ver que esas instrucciones, si viene, cuidado, tenga cuidado, no lo acerque al agua, porque puede tener un cotocircuito, algo así parecido. Estás de cuenta como si tú vas al médico, te hago un chequeo general, te mando a hacer exámenes de todo, me sale todo y te digo, mira, tú puedes sufrir de esto, puedes sufrir... Pero tienes que tomar vitamina C, hacer ejercicio o cualquier cosa. O prevenir o si ya tienes el problema, lo vamos a ver en la carta natal. Porque definitivamente todo lo que está en la carta natal es lo que está escrito, lo que viene, lo que ha sucedido y lo que sucederá. Entonces hay cosas en el futuro que nosotros podemos evitarla, prevenirla o si vienen, que vengan de mejor manera. Claro, o saberlo. Te pones un casco. Te pones consciente, claro. Si vas a tener en tu vida un golpe fuerte, bueno, ya tú sabes que tienes que comprarte un casco para cuando te venga el golpe fuerte, ya tú sepas cómo amortiguarlo. Sí, totalmente de acuerdo, porque fíjate que por eso es de las malas reputaciones que le han dado la astrología, porque la gente se obsesiona. O tiene que ver todos los días el horóscopo. Exacto. ¿Culán y dónde estás? Hoy tienes tu casa en Venus y no sé qué y va a caer un aguacero y no llueve y vas a tener no sé cuántos noves y no los tienes. O sea, creo que hablar de astrología, por lo menos por lo que estoy aprendiendo contigo ahora y por lo que yo he visto, hablar de una astrología general para Aries, Capricornio, Cáncer, yo pienso que con lo que me dices ahora, das unos rasgos para cada signo, pero específicamente tienen que tener la carta astral para poder ir en detalle de ti, Capricornio, que naciste tal día, tal hora, es diferente de la misma Capricornio que nació en otro continente a otra hora diferente. O sea, no podemos generalizar con los horóscopos que le pegan a todo el mundo. No, no. O sea, lo que pasa, como para darte una idea de lo que es los horóscopos, son los tránsitos. ¿Qué pasa? Que los planetas, la astrología es dinámica, no es estática. Es decir, que cuando tú naciste en ese momento, esa es tu configuración, pero los planetas siguen moviéndose. Entonces, cada vez que los planetas se mueven, porque los planetas se mueven todo el tiempo, tocan puntos matemáticos que nos afectan a todos. Bueno, pues puede haber una persona que nació en el mismo hospital a la misma hora que yo, pero tiene una mamá que no es Aries. Tiene todo diferente. Puede ser diferente. Porque tiene un papá que no es Capricornio como es el mío. Correcto. Entonces, todo va a depender de tu propia realidad y de las instrucciones que vengas de nacimiento. Correcto. Y quería preguntarte de las casas también, no solamente la carta astral. Sí. Las casas, ¿qué son? Sí, bueno, mira, ya teniendo la casa astral, vamos a ver las casas. Entonces, como yo te explicaba, las casas son los teatros, ¿no? Cada área de tu vida es la que está compuesta. Entonces, encontramos, como te decía, de la parte de abajo, tenemos la parte familiar. Si miramos el descendente, que es el que confronta al ascendente, si yo empiezo en la casa, uno, como podemos ver, es el yo. Pero si yo me voy al opuesto, a la polaridad, la casa 7. Por lo menos en mis casas. ¿Qué ves tú en mis casas? Por ejemplo, si nos vamos a la casa 7, la casa 7 es la del descendente y es la de las relaciones. Entonces, yo puedo ver en el descendente. A ver, ¿qué ves ahí? A ver si la pegas. Sí, dos cosas importantes que se ven. ¿Qué ves? Lo necesito. A ver, cuéntame. Entonces, mira, en el descendente nosotros tenemos dos cosas. Las parejas que tuvimos serias o los esposos que tuvimos, es decir, los matrimonios o los divorcios o las sociedades. ¿Sí? Son las cosas que nosotros vemos en la casa 7, en el opuesto al... A ver, ¿qué ves en mi casa 7? Que, por cierto, es mi número favorito. ¿Ah, sí? El número 7. Bueno, qué bueno. Bueno, mira, ese es el de las relaciones serias. Y hoy es 7. Hoy es 7. Hoy es 7. Hoy es 7 y mi número favorito es 7 y la casa 7. Bueno, esperemos que sea... Me voy a jugar el número 7, 7, 7. Mira, puede ser, no sé si ya ha pasado, pero si ya te pasó, puede ser que tú atrajeras personas o de sol de cáncer o en su ascendente de cáncer. Porque tú tienes a Capricornio en el primero, pero también pudiste haber traído personas de signo Leo. Porque cáncer y Leo están en tu zona del opuesto, es decir, en tu zona de tu pareja, de tus relaciones serias. Las que uno dice, no romance, sino mis relaciones serias. O sea, que mi relación, mi próxima relación seria debería ser o cáncer o Leo. Si no lo has tenido, porque acuérdate que no sabemos los ascendentes. Acuérdate que si es de sol, no lo sabemos. Claro. Entonces, seguramente, seguramente, esas personas, si te has casado, si no te has casado, si te vas a casar, las personas que estén en esa casa son las relaciones serias o las asociaciones serias que tengas con personas de esos signos. O cáncer o Leo. O sea, que los demás, me los tengo que despachar. No, los demás pueden estar en la casa cinco, que es la del romance. Por ejemplo, la casa cinco es la de cuando tú eras niña, todo lo que hacías los proyectos, lo que tú querías, como te divertías, el niño interior, cuando uno se divertía, y los romances vienen en la casa cinco. En la casa seis encontramos el día a día, el trabajo, la vocación. Es importante que no confundamos la vocación con el trabajo o el propósito de vida. La vocación es aquello que tú haces porque te nace y no te pagan. O sea, realmente lo haces porque quieres. Ese está en la casa seis. La casa siete es la de la pareja. La casa ocho es la de las finanzas compartidas, cuando tienes una pareja casada ya, ¿no? Tienes finanzas compartidas y la sexualidad. La casa nueve son de los estudios en el extranjero. Cuando yo decido, de pronto, ir a ser profesional, lo que yo estudio. Lo estudio en el extranjero. O sea, lo tengo que ver, o también cosas que tengan que ver con... ¿Y qué me sale en esa casa? Entonces, mira, vamos a ir. No sé si nos podemos devolver porque ahorita estamos viendo la casa de las... Te voy a terminar de explicar las casas y volvemos a tu carta natal. La casa nueve, como te explicaba, son los estudios en el extranjero. La casa diez encontramos cómo nos vamos a ver ante el mundo, es decir, la profesión. Cómo nos vamos a ejercer ante el mundo. ¿Qué profesión tenemos? ¿Y qué te aparece ahí en esa casa diez? Para ti, no lo están viendo a ellos acá, pero tú tienes a Libra y tienes a Scorpio. Lo que significa es que tienes una parte de Libra, es que te gusta la justicia, es decir, que a ti te gusta la belleza. Claro, porque Scorpio, Scorpio, las carreras... Que tú no lo sabías. No, y las carreras de Scorpio, te iba a seguir a eso, es muy buena una persona que estudie Derecho para ser abogada o algo así. ¿Por qué? Porque Scorpio, la energía de Scorpio es ir a lo profundo y encontrar cómo solucionarlo. ¿Qué pasó? Investigar. Todo lo que sea una persona... Sí, yo soy muy... A mí me llama mucha gente, lamentablemente no puedo ejercer aquí en este país porque estudié Derecho en Venezuela, pero me llama mucha gente para preguntarme cosas. ¿Qué opinas tú? Inclusive tengo amistades que son abogados aquí que me llaman, mira, tengo este caso y pasó esto y pasó lo otro. ¿Qué crees tú? Porque de todas formas, aunque yo no pueda ejercer aquí, el Derecho son situaciones cotidianas, problemas que surgen en la comunidad y los tenemos que adaptar a las leyes y todo es sentido común. Entonces me llama muchísima gente para preguntarme cosas, ¿cómo tú enfrentarías este problema y qué considerarías tú y qué pruebas tendrías? Entonces tengo esa facilidad para poder analizar las cosas y llegar al fondo, como dices tú, totalmente. Y digo, mira, esto, deberías de buscar esto y hacer lo otro. No se me había ocurrido. Y a mí me sale, pero así, súper fácil. Y tú tienes la ventaja de que tienes dos. O sea, tú te puedes desempeñar en todas las áreas de carrera profesional como Libra, que sería como todo lo que tenga que ver con relaciones, el equilibrio, ayudar a que la gente se entienda, ayudar a ser mediadora o a ser gerente de eventos, de sociales, de que todo el mundo se entienda como te gusta la justicia, de que se haga justicia entre los grupos, de ser un puente de conexión entre la gente. Eso es lo que hago yo. Entonces, eso es Libra. Yo soy activista comunitaria, soy abogado, agente de seguros y me gusta ayudar a la gente. Esa es mi pasión y me nace y se me da bastante bien. Y me llama a veces gente, no, tengo este problema. Mira, ¿tú crees que puedas hablar con mi hermano o puedas hablar con mi mamá? Pues es que no me entiendes. Y yo hablo y me dice, sí, de verdad, tienes razón. Por favor, vájenle dos rayitas a ustedes, se aman, la familia, las cosas. Aunque bueno, aunque yo soy un poco peleonera, pero bueno. Claro, tiene la luna en Aries. Pero logró ayudar a gente y eso, wow, yo digo, no puede ser, increíble. Y entonces, eso por la parte de Libra, y te voy a contar ahorita algo que te va a sorprender más. Como en Scorpio, entonces en Scorpio es otra cosa. En Scorpio es, todo eso que acabas de decir, se alinea muy bien con tu otra mitad en la casa 10 de la profesión, que es Scorpio. Porque Scorpio es todo lo que sea, psicoanálisis, abogados, todo lo que tenga que ver con descifrar cosas, investigadores. También soy investigadora. Entonces, todo eso es perfecto para Scorpio. Yo fui policía, no me gusta decirlo mucho, pero cuando lo digo, los tipos salen corriendo. Y digo, no voy a decir más nunca que fui policía en Venezuela antes de grabarme de abogado. Pero bueno, fui policía. Claro, lo tienes ahí. Lo fui. Y entonces, siempre los cacho, los descubro, porque yo estudié para interpretar el lenguaje corporal de la gente, que si mira para arriba es mentira, y si mira para abajo, y si miro para allá, y si dice tal cosa, y si se rasca la nariz. Entonces, es un problema, es un conflicto. Tengo que desprogramarme y descodificarme yo misma, porque me voy a quedar sola. Todos los novios los consigo siempre congar. No, no les digas nunca que eres una investigadora. Pero es que se me sale, es que se me sale, aunque no lo diga. A veces tú, pareces investigadora. Es que soy investigadora. Pues no, mira, está supermarcados en tu casa, y es para que tú veas que esto es, no hay errores en la carta natal. Y no he hablado con ella. Todo esto es una sorpresa. Se los prometo de que yo me estoy enterando hoy de esta carta astral. Y ella no sabe nada de mí. Nada. Porque la estoy conociendo hoy. Yo no sé quién es ella. Mi productor me dijo, mira, tienes una invitada y ella va a hablar de esto. Ni idea, ni idea. Todo lo que estamos hablando, bueno, obvio, le mandé por WhatsApp mi información. La fecha. La fecha, mi nombre, todo. Y todo lo que me has dicho, estoy super sorprendida. Sí. Entonces, imagínate que hay algo importante, y es que, bueno, hay dos cosas importantes que nos faltan decirte de tu carta. Y es, uno, la 12. Tienes en la casa 12. Bueno, la casa 11 es la de los amigos. Entonces, tú en la casa 11 tienes un pedacito de Scorpio. Te gusta ser un poquito controladora con los amigos, como que tienes una partecita ahí de Scorpio. Pero después, digamos que ya después de eso, viene Sagitario. Entonces, tienes muchos, puedes tener amigos de pronto fuera de Miami, en otros lugares, porque Sagitario es la energía del extranjero, de las aventuras. Te gusta la gente que le gusta hacer actividades, como de, vámonos, no sé, como de aventura. Todo lo que sea aventura. Me encanta. Te gustan los amigos que tienen como lo que llamamos dogma o lo que tienen creencias. Te gusta que crean en cosas, porque tú también crees en cosas. Entonces, para ti eso es importante. Sí, para mí es importante tener amistades al lado mío que tengan los mismos valores que yo. Si no, no me interesa nada que ver con gente. Por decirte, un ejemplo, una persona que odie los animales, por ejemplo. Yo no puedo estar con una persona que odie los animales, porque pienso que una persona que odie un animal, no sé, no puede ser buena persona. O una persona que no le gusten los viejitos. O una persona que, no sé, bote la basura por la ventana del carro, así. Y sea, son cosas que yo digo, no, esta gente... Y como eso no está alineado a tu creencia, no están en tu grupo de amigos. Porque así es agitario y es corto. Y me estoy quedando sin amigas. Increíble. Ahora que sabes todo eso, ya sabes por qué. Una limpieza porque un poco de gente tóxica y yo últimamente con mi edad, que no la voy a volver a repetir, por favor. Con mi edad, que estoy en cumpleaños en diciembre, capricornio, me echo yo misma como un análisis y digo, ¿por qué yo necesito en mi vida personas tóxicas que tienen tremendas malas energías y lo que irradian son cosas karmáticas? Quejándose todo el tiempo, no puedo con esa gente. Entonces, y si no eres generoso, no eres una persona que ayuda al prójimo. Yo pienso que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, ese tipo de gente en mi vida no tiene cabida. No sirve. Entonces, ahí está tu grupo de los amigos. Pero me he vuelto radical, me he vuelto radical. Antes no, antes yo digo, bueno, es así, no me importa. No, pero ahora no acepto. Ahora no lo aceptas. Claro, porque tenemos ahorita muchos movimientos planetarios y la vida, hay algo que no voy a hablar acá, pero Urano, que es una parte que tenemos ahorita en movimiento para todo el mundo, está en Tauro y nos está exigiendo muchos cambios. Urano es como la rebeldía y es como ahora soy más auténtico y quiero la gente real. Claro. Quiero conectarme con gente que realmente tiene un propósito, tiene valores, se parece a mí. O sea, esos cambios. Y después, Mabel, de la pandemia, no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí, que he caído en cuenta que los años le caen a uno encima, que el tiempo pasa, no se devuelve, que en cualquier momento estamos vivos y nos podemos morir el día de mañana. A mí se me han muerto amistades cercanas. Y yo digo, porque yo tengo que desperdiciar mi tiempo y mis buenas vibras y mi buena energía con gente que no aporta nada al universo, ni aporta nada al mundo, ni hace nada por los demás, ni tiene la misma filosofía de vida que yo y voy a estar incómoda con esa persona. Entonces, entendí todo eso después de la pandemia. Me encontré a mí misma y dije, no, yo tengo que estar con gente como yo, que le gusta hacer voluntariado, que ayuda a los demás, que tenga buen corazón, que no tenga mala entraña, aunque sean amistades mías de hace mil años atrás, que yo no valoraba ese tipo de cualidades en sus propias vidas. Todo eso le salpica a uno. Claro. Y más en tu carta, resulta que tú tienes una configuración y es que en la Casa 12, que tú tienes parte de Sagitario y parte de Capricornio, tú tienes el sol empezando en Capricornio, pero todavía está en la Casa 12. ¿Eso qué significa? La Casa 12 es como del oculto y la espiritualidad. Por supuesto, siempre has tenido por dentro un propósito en tu personalidad capricoriana de ayudar. Siempre. Siempre. O sea, para ti eso desde que eras niña, yo creo, porque desde toda la vida es tu solo. Siempre. Siempre he estado ayudando a todo el mundo desde pequeña. Inclusive eso, que era lo que te iba a decir, tú tienes una tensión con un planeta que es Marte, y Marte lo tienes en el medio cielo. O sea, en el medio cielo es la parte que nos dice que son las casas de arriba, la Casa 9, la Casa 10, son las casas que nos hablan de la profesión, de los estudios universitarios, que es la 9, y de la 10 es la profesión, como te ejerciste ante el mundo. Entonces, tú tienes a Marte ahí, Marte es el planeta que es el, estamos hablando de regencia con Aries, es decir, es del mismo guerrero que voy por todo, como tú lo tienes en el medio cielo, para ti la carrera ha sido casi todo. O sea, tu vida ha sido enfocada en la parte profesional, más que en las otras áreas de tu vida. Sí, y me siento muy triste a veces porque me gustaría poder ejercer mi carrera aquí en este país, pero realmente pienso que lo puedo hacer a través de otras personas que sí tienen la carrera y dedicarme a ayudar a la gente, pero me encantaría hacerlo directamente yo, con mis propias creencias, con mi propia energía, y gracias a Dios es algo que comenté con una de mis invitadas, que es importante cuando uno irradia credibilidad, para mí eso es lo más importante en esta vida, no importa, a mí no me importa el dinero, no me importa si soy famosa, si no soy famosa, lo que me importa es que la gente crea en mí, eso para mí es lo más importante en este mundo. Cuando una persona, un ser humano pierde la credibilidad, no vale nada. Claro, y mira, te hablo de este planeta de Marte en tensión en tu medio cielo, porque siempre te fuiste hacia el área profesional o te has ido mucho hacia la parte profesional. Sí, imagínate, yo tengo licencia de Real Estate, licencia de Mortgage, licencia de Seguros de Salud, de Vida, abogado y estudié periodismo. Claro, entonces toda la vida te has... Me la paso estudiando, me gusta, me gusta estudiar. Y te voy a decir, porque tienes a Saturno en la casa 3, Saturno que es el regente también de Capricornio, es como, acuérdate, Saturno, que es el planeta, digamos que el más fuerte es el papá, que nos da las lecciones, pero ese papá que te da duro, o sea que todos los días te dice, se levanta temprano, tiene que ser disciplinado. Sí, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Tú tuviste ese papá todo el tiempo. Y me dice, pero ¿por qué te levantas a las 5 un domingo? Porque me rinde el día. Y ya eres así de toda la vida. Incluso siempre tuviste que ser así toda la vida. Siempre. Ahora, como Saturno lo tienes en la casa 3, que es del aprendizaje, por supuesto, para ti todo el tiempo has sentido la carga de Saturno, estudia, estudia, aprenda, porque lo tienes ahí. O sea, son cosas que Saturno es difícil, pero nos hace grandes, o sea, nos hace tener metas a largo plazo, o sea, nos hace proyectarnos, y por eso en la casa 10 tienes tantas cosas que has hecho, pero porque ahí te dedicas, te dedicas, tienes a Marte, o sea, te da impulso, voy a ir, voy a seguir. Entonces, eso ha ido, y tienes una tensión con el Sol. Tu Sol está en la casa 12 en Capricornio, y tu Marte está en el medio cielo, y hay una tensión. Una de las líneas rojas, no sé si podemos volver a poner la carta natal. Tú tienes una tensión, el Sol es el círculo que nosotros vemos, chiquitico, en la casa 12, que está arriba del ascendente. Hay un circulito, ese es el Sol, que está en Capricornio. Es eso en mi carta astral. En tu carta astral. La estoy mirando aquí. Exacto, exacto. Si tú te fijas, arriba de donde dice AC, que es el ascendente, hay un circulito con otro círculo más pequeño. Lo estoy viendo. Ese es tu Sol, ahí dice que está en Capricornio, en el grado 0 de Capricornio. Entonces, ese Sol, todas esas líneas rojas que tú ves... No, si eso tiene más líneas, esa carta astral mía, Dios mío. Son tensiones, es decir, cuando hablamos de tensiones o cuadraturas, lo que pasa es que tengo a los planetas haciendo esto, como si yo tuviera un caucho y lo estuviera jalando todo el tiempo. Entonces, tú tienes el Sol con una tensión, lo que llamamos un aspecto, en la astrología... El Sol es lo que está en el centro. Es ese circulito que tú ves arriba del ascendente. Este que está aquí, el Sol es este. Es este. Ah, ya, lo veo. Ese es tu Sol. Ese Sol que tú tienes ahí, tiene varias líneas rojas, pero una de las líneas que tienes la tienes con Marte, en el medio cielo. Ah, sí, la estoy viendo. ¿Qué significa eso? Que tu Sol te dice, quiero decencia, de mí, quiero ayudar, porque la Casa 12 es la de ayudar al mundo. Y a veces me meto, Mabel, en problemas por estar ayudando a la gente. Es eso, la atención es eso, los problemas son... Yo digo, Dios mío, pero no puedo evitarlo. Porque está en tu esencia. No puedo evitarlo, está en mi esencia. A veces la gente me dice, pero no sigas perdiendo el tiempo con esta persona que no se deja ayudar, se quedó pegada ahí en eso. Y yo, pero es que yo sé cómo puedo ayudarla y puedo hablar con esa persona y tratar de convencerla. Obvio, hay gente que es que por más que tú quieras ayudarla, es que no puedes y te desgastas. Entonces he aprendido a saber medir mis batallas con la gente que yo quiero ayudar, que puedo ayudar hasta un límite que no me descarguen mis energías. Porque si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás. Pero tengo ese problema, tengo ese problema, tengo que canalizar ese problema porque me sobrecargo de energía de otras personas, de problemas que ni míos son. Claro, y ¿sabes por qué pasa eso? Porque tienes que aprender que de pronto... La gente tiene sus propios karmas. Y la gente que quiere que la ayuden, ellos buscan ayuda y hacen lo que tú de pronto les ayudas. Si no, hay gente que a veces quieres ayudar a gente que no necesita o que no necesita, pero no quiere la ayuda. Pero no quiere la ayuda. Si te la está pidiendo, pero no la quiere. Yo no lo entiendo. Hubo una que me dijo, no, necesito que me ayudes. Bueno, mira, tienes que hacer esto. No, pero entonces no me digas que quieres que te ayude. Hazlo tú, hazlo tú. Si tú sabes cómo hacerlo, entonces no me llames a mí para preguntarme cómo te puedo ayudar. Yo sé en qué estás fallando, pero tú no dejas que yo te ayude porque con mis experiencias yo puedo ayudarte. Entonces, esa persona, next. La persona que viene. Totalmente. Eso es lo que tienes que hacer. Pero vuelvo a caer lo mismo otra vez. No, eso es lo que tienes que hacer. Lo mismo. Porque tu esencia en el sol, en la casa 12, es ayudar, ayudar, ayudar. Pero la tensión que tienes con tu medio cielo es, oye, no puedes ayudar a todo el mundo, necesitas trabajar. Tienes que irte a trabajar, tienes que irte a trabajar. Pero mi esencia me dice que quiero ayudar. Entonces, tienes esa tensión de toda la vida. Sí, me desgasto, me desgasto muchísimo. Entonces, tienes que trabajar. Quiero decirles a todas las personas que nos están mirando que, bueno, vamos a poner nuevamente el teléfono de ella y después que terminemos nosotras esta conversación, voy a seguir conversando para que me siga explicando lo de mi carta astral, porque es importantísimo saber leer las instrucciones con las que venimos desde que nacimos para poder nosotros mismos autoayudarnos. Autoconocernos para ayudarnos. Autoconocernos para ayudarnos y tener más llevadera nuestra vida con todas las eventualidades que están por suceder, que ni siquiera sabemos cuáles son en este preciso momento, pero que están marcados en nuestro destino. ¿Tú crees en el destino? Claro. Más que en el destino, creo en un propósito. Un propósito. El destino, mira, todos tenemos un destino. Yo pienso que el destino se lo busca uno. Que uno, tú naces y tienes ciertos caminos. Bueno, la decisión es de ti, de cuál camino coger. Correcto. Pero yo pienso que es una combinación de propósito con destino. Sí, te voy a dar mi perspectiva, mira. Para mí, el destino, todos tenemos un destino. Todos en esta tierra. Y todos tenemos un propósito. Absolutamente todos. Entonces, ¿qué pasa? Las vías que yo tomo para llegar a mi destino, las elijo yo. ¿Cómo? Por coerción. Es decir, porque me caigo, me caigo, me caigo, me manda la vía para todo lado. O porque yo conscientemente utilizo cualquier herramienta. Existe la carta natal, pero hay muchas herramientas que me permiten conocerme para llegar más rápido a mi destino, más fluido. Oh, ya entendí. O sea, tienes un destino y puedes llegar o más lento, accidentada a ese destino, o puedes llegar ilesa. Exacto. Conociendo tus instrucciones. Correcto. Porque el universo es más inteligente que nosotros y él nos da patadas cósmicas y cuando no queremos aprender o no sabemos, él nos da que son las pruebas. Entonces, a través de las pruebas aprendo y llego algún día, pero me puedo demorar más o puedo sufrir mucho. Entonces, no es lo mismo que tú ya sepas que si vas por cierto lado te cuesta, pero ya sabes, como te dices tú, me preparo y sigo. Es más fácil fluir. Me parece súper interesantísimo. Y el punto del propósito, porque yo te decía que tiene mucho que ver con el destino, es porque como todos tenemos un propósito, para poder llegar a ese destino, no vamos a llegar si no tenemos un propósito. Claro. O si no nos vamos a... Hay que descubrirlo. Mucha gente, me alegro mucho que tocaras ese tema, porque mucha gente, tú le preguntas, ok, ¿qué quieres hacer en tu vida? Y no saben. Como el 80%. El 80% de las personas... O no saben qué es un propósito. Por ahí no saben. También, pero como tú dices, el propósito te lo buscas tú mismo, pero es sorprendente. Yo se lo he preguntado a gente, bueno, sí, quiero estudiar. Ajá, está bien, estudiar para llegar a un medio, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu destino? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? ¿Para qué naciste? Es que justamente... Y la gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Yo sí sé que yo nací para ayudar, para servir. Me gustaría ser una líder comunitaria y no líder en el sentido de que ejercer mi liderazgo para obtener influencias, ni mucho menos, sino ejercer un liderazgo que mueva masas, para ayudar a una cantidad más grande de personas. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo siento que yo nací para eso. Y eso es lo que está en tu carta. Mira, no llegamos... Como ya estamos hablando de propósito, que ya es como que... No, y nos queda poco tiempo también. Que hay mucho... De lo último que... No de lo último, porque hay millones de cosas que podemos seguir hablando. No, no, y vamos a hablar ahora. Lo que queremos es explicarle a la audiencia que sepan y es que el propósito lo podemos mirar con... Mirando unos aspectos en la carta natal. La casa 2, la casa 6 y la casa 10. Me dicen a mí, ¿cómo tú puedes alinearte con tu propósito? Ya sabemos todo lo que acabas de decir, que todo lo comunitario. Tienes acuario en la casa 2, tienes el sol en la casa 12, que es ayudar. Tienes unos talentos en la casa 10. Entonces, si yo los uno y yo me voy a mirar algo que se llaman los nodos del karma, que son los que vinimos a trabajar para el propósito, que eso sale en la carta natal, nosotros podemos ayudar a la persona para que pueda decir, claro, estos son indones... Para que pueda llegar más rápido... A su propósito. A su propósito. Primero que lo encuentre y segundo a que llegue más rápido. Claro, no, encontrarlo. Eso es importante. Hay mucha gente... Bueno, ¿qué quieres ser tú en la vida? Bueno, quiero estudiar medicina porque la medicina da mucho dinero. O sea, no te dicen, quiero estudiar medicina porque me gusta ayudar y porque es el propósito y porque quiero ser una persona que ayuda al prójimo. No, quiero estudiar tal cosa para el dinero. No estudiarlo porque sea tu vocación. Es que acuérdate que el propósito, y qué bueno que lo dices, porque el propósito... Te hace feliz, te hace infeliz. Y aparte de todo, que el propósito solo sí funciona es cuando tú haces algo para el colectivo, para algo más grande. Si tú haces un propósito porque la gente cree... Individuales. Claro, si la gente dice, yo tengo un propósito, quiero hacer mucha plata. Eso no es un propósito porque el propósito es para el colectivo. Qué bueno. Si no lo haces para el universo... Bueno, yo siempre digo en mi programa, siempre digo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Y cómo se ve Mabel de aquí a 10 años? Porque eres bien joven. Ay, sí. Bueno, gracias que me lo dices. Gracias por lo de joven. Bueno, pero todavía... Ya tengo añitos, ya tengo añitos. Aquí entre nos soy muy joven también. Somos, somos. Somos muy jóvenes. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Bueno, mira, me veo llegando impactando. ¿Cómo te sientes? Porque tú lo puedes ver en tu carta astral, pero Mabel, ¿cómo se siente? Totalmente alineada con este propósito de servir y ayudar a la gente a sanar sus relaciones. Primero personales, para que puedan relacionarse mejor con el universo, con los seres humanos. Encontrar que la gente pueda lograr un propósito colectivo porque empieza por uno mismo, ¿no? Claro que sí. Pero ayudar a que entre más gente pueda sanar su interior para ayudar a los demás a hacer un mejor mundo. que está enferma internamente. Mucha. Y tiene que sanarse. Mucha. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad me encantó tenerte aquí. Espero que no sea la única vez. No, por supuesto que no hay muchos temas de astrología. Sí, tenemos muchos temas de astrología y he aprendido muchísimo de todo lo que has explicado. Y le doy gracias a ustedes por estar siempre con nosotros en mi programa Aquí Entre Nos, donde siempre van a tener temas que los motiven, que cambien su vida. Nos vemos en el próximo programa de Aquí Entre Nos. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a ti también. Gracias a ti, Isabel. Súper chéverísimo. Esto tiene aquí más rayas que impresionante. Dios mío. De acuerdo. ¡Súper chéverísimo! 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 ...excesiva y botar el dinero en una casa que no es suya y de pronto viene la mudanza perdiendo todo lo invertido. Con mucho menos de lo que usted cree puede comprar su casa. Piense. Si usted paga una renta de 2 mil dólares multiplíquelo por 12 meses y que le da 24 mil dólares. Y si eso lo multiplica por 10 años ¿Qué tenemos? 240 mil dólares. El resultado final es la casa de sus sueños. No necesita crédito perfecto. Existen programas con inicial baja. Lo ayudamos con todos los trámites en un mismo lugar hasta entregarle la llave de su casa. Ah, y su mudanza corre por cuenta nuestra. Isabel Cristina Martín con más de 25 años de experiencia en compra, venta y alquiler en el sur de la Florida. Hoy en día con tantas facilidades y tasa de interés tan baja no tiene sentido seguir botando el dinero en renta. Una casa nos da seguridad y es una fuente de ahorro. Llame ya para una consulta gratis. Isabel Cristina Martín su realtor de confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!